Ahí está, profesor Gerva, visto un panté. ¿Sabía usted que los judíos ortodoxos guardan su mortaja en su casa, su camisa para el ataúd, en un placar, en una cómoda? Siempre la tienen lista para partir, mi padre tenía una. Esta obra se llama Un judío común y corriente, el autor es Charles Lewinsky, un judío suizo. Mi personaje es Emanuel Goldfar, hijo de dos judíos alemanes, es uno que estuvo exiliado en Inglaterra en su adolescencia y una madre que estuvo en el campo de concentración cautiva durante su adolescencia. Y luego se conocieron en Hamburgo en el 46 y me tuvieron a mí, entonces yo ahora tengo la edad que tengo real, vivo en Alemania hoy y padezco esta circunstancia rara del peso psicológico en una sociedad que ha cometido el genocidio más tremendo de la historia humana. ¿Cómo te preparaste para el personaje? Y de toda la vida me preparé porque de toda la vida me interesó estas iniquidades que comete el género humano, la pulsión de muerte, los genocidios, la opresión de los pueblos, las desigualdades, todo eso siempre me movilizó, así que frente a tamaña, a bestialidad como fue el genocidio nazi, esa bestia de puta de Hitler, es una descarga, es una compensación subirse al escenario. ¿Cómo Sokolowski no fue admitido en el colegio de gritar? Ríos. ¿Rosenfeld no pudo entrar al club de golf? Ríos. ¿La maestra me puso una mala nota? Ríos. ¿Cómo reacciona el público? El público sigue con unción, lo voy a utilizar la palabra, porque en realidad no huele una mosca, una puta mosca, y acá es muy chiquito, así que todo se ve y se percibe. El actor igual pasa unos años, percibe todo el escenario, aunque sea un teatro grande, un teatro chico, ni te cuento. Contame qué días podemos venir a ver tu obra y en qué lugar. Pueden venir a ver mi obra El Judío Común y Corriente, de jueves a sábado a las 20 y los domingos a las 19, en el Teatro Maipo Cabaré, que es una sala maravillosamente cálida. El Judío Común y Corriente